Música Mi tierra es León, Guanajuato, donde oficio soy zapatero Y en el merito Irapuato nació la prieta que quiero Ella se crió entre las fresas y yo en pedazos de cuero Bonitas las de Celaya, donde el amor se respeta Allí hay de todas las tallas, morenas fueras y primatas Primas bocas muy coloradas, con el sabor a cajeta Desde el norte te mando un saludo Guanajuato, mi estado querido Y me gusta gritar y con orgullo Soy de León y me lo he hecho al oído En Moroleón tuve amores y amigos que son sinceros Llegas de Dolores Hidalgo, anduve un tiempo de arriero Llegas de Dolores Hidalgo, anduve un tiempo de arriero Y en el norte te mando un saludo Guanajuato, mi estado querido Y me gusta gritar y con orgullo Soy de León y no lo he hecho al olvido La que sea para que se dechen, si la mujer es muy seco La que sea para que se dechen, si la mujer es muy seco La que sea para que se dechen, si la mujer es muy seco ¿ Tamarindo, tamarindo con las mujeres que están deseosas, mariditos, tamarindo, si mi mujer me pide uno, le doy dos, le doy tres, le doy cuatro, le doy cinco, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres. Tamarindo, tamarindo con las mujeres que están deseosas, mariditos, tamarindo, si mi mujer me pide uno, le doy dos, le doy tres, le doy cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y tamarindo. Tamarindo, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, 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 one, two, three, tamarindo, one, two, one, two, three, tamarindo, one, two, one, tamarindo, tamarindo. ¡Gracias!